Vamos a trasladar, como te lo anticipé antes de la pausa, hacia la histórica, a Concepción del Uruguay. Allí está el secretario de Comunicación del municipio de aquella ciudad, Antonio Berjar, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para charlar sobre lo que será una presentación de un libro en el Auditorio Celsi. Antonio, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, desde Paraná te saluda. Buen día, Sergio, un gusto estar contactado con ustedes. Acá, por lo menos, en Concepción, es un hermoso día que tenemos. Sí, acá está nublado con una temperatura lógica para la época del año que estamos transitando. No nos vamos a quejar ahora porque está un poco fresco, digamos, ¿no? Pero bueno, apenas 14 grados a esta hora de la mañana. Digo, agradable en términos de que no hay, por lo menos, no hay tanta humedad, ¿no? Pero bueno, con cielo cubierto. Antonio, te molestamos porque se va a producir este sábado la presentación de un libro, Vivencias en la Guerra de Malvinas. La particularidad de este libro es que está escrito de puño y letra de un excombatiente, ¿no? Así es. Tiene varias particularidades que lo hacen único en la provincia de Entre Ríos. Primero, que nace de un veterano de guerra que lo escribió de puño y letra, que va a compartir cada uno de los momentos de las experiencias que se vivieron en los días previos, durante y posteriores a la Guerra de Malvinas. Por eso lo hace interesante. Es la primera vez que se hace una producción de este tipo, pero se suma un trabajo colaborativo con el municipio y la sala evocativa de Malvinas, de Concepción del Uruguay, que es la única sala que tiene las características que se pueden apreciar. Dentro de esta sala hay trajes de la época, vestuarios, medallas, hay cartas que se encontraban en el terreno, municiones. Bueno, es una sala evocativa que hace que los veteranos no solamente reciban a diario cientos de personas y de estudiantes, sino que también ellos van a la provincia, a distintos establecimientos escolares que los invitan para poder contar sus experiencias y pasar también un audiovisual de lo que es la sala. Digo un trabajo colaborativo porque el municipio de Concepción del Uruguay puso en funcionamiento en esta gestión una imprenta municipal que había estado cerrada, se puso en valor y todo el trabajo de este área de comunicación ciudadana se dedicó a transcribir, a corregir, a diseñar y a imprimir este primer libro que sale de un consenso mutuo en un trabajo colaborativo entre el municipio y los veteranos de guerra que forman parte de la sala evocativa Malvinas, que a su vez lleva el nombre de Daniel Sirtori, un chajariense que compartió trinchera y muchos momentos, muchas anécdotas con el autor del libro, que es Rafael Oscar Schlesmer, el es de Pederal, y también narran los distintos momentos y las amistades que surgieron en Malvinas y donde, bueno, Sirtori ocupa un papel preponderante dentro de este libro que finalmente al regreso decide suicidarse Sirtori y por eso la sala evocativa de Concepción del Uruguay lleva este nombre tan importante. Hay momentos que realmente les permiten al lector prácticamente estar en el momento porque hay muchas descripciones que realiza Rafael en este libro y por eso la importancia y de hecho van a venir, tenemos entendido, gran parte de los veteranos de guerra que están nucleados hoy por hoy en una asociación en toda la provincia, así que mañana sábado, 17.30 horas, en el Auditorio Sirtori, creo que vamos a tener la presencia de más de 200 personas, no solamente vinculadas al eje temático, sino también a autoridades provinciales y nacionales que confirmaron ya su asistencia. Antonio, la pregunta obligada es si has podido conversar con el autor del libro acerca de los sentimientos que tiene hoy un excombatiente, más allá de la experiencia de ver publicado su libro, de narrar parte de la experiencia traumática que supone ser partícipe de una trinchera en una guerra, ¿cuál es la sensación actual del excombatiente? Al revivir esa experiencia a partir de la edición de un libro. Mira, te puedo contar un par de particularidades, no tuve todavía el placer de conocerlo personalmente a Rafael, sino a través de Armando Cébola, que es otro de los compañeros de trinchera de la guerra de Malvinas, y es con quien mantiene contacto, Armando es de Concepción del Uruguay, es la persona que solicitó formalmente el pedido de la publicación de este libro, y te cuento un par de características, primero nosotros recibimos el manuscrito, el cuaderno, en donde Rafael fue volcando con su puño las distintas páginas de lo que va a ser finalmente este libro, que aquí lo tengo, es un libro de bolsillo, un libro de mano, que bueno, finalmente mañana se hará público, la idea es que llegue a todas las bibliotecas de las escuelas, y bueno, toda la comunidad y organizaciones, que bueno, lentamente después se lo vamos a hacer llegar, la idea también es colocarlo en algún sitio web del municipio, para que todos tengan acceso a este material bibliográfico, pero en el cuaderno ya te podés dar cuenta, se nota que hay algunas lágrimas sobre el cuaderno, y se nota también la emoción que fue transcripta en alguna de las tipografías que fue usando al momento de escribir, te das cuenta del momento tan duro que significa recordar estos pasos, y a su vez estos momentos de emociones, porque hay anécdotas lindas que nos cuentan dentro de lo gris, que es una guerra y de lo trágico, que es un conflicto bélico, Rafael también se centra mucho en las emociones lindas del momento, que bueno, tiene esa combinación de alegrías y tristezas, que es lo que hace que este libro se pueda leer en 40 minutos o una hora, porque realmente nos vamos a emocionar, y te vas a meter en el libro, pero creo que a Rafael le pasa lo mismo que le pasa a Armando, y a los veterinarios, ayer fui a la sala de vocación de Malvinas a llevarle por primera vez el libro, para que lo puedan ver, para que lo puedan leer, porque ellos lo van a presentar a Rafael en esta ceremonia, y automáticamente no pudieron dejar de emocionarse, y que las lágrimas fluyan, porque es lo que te produce al ver esta imagen de tapa, los recuerdos que prácticamente viven en ellos, y que todo el tiempo te lo están narrando, te lo están contando, quizás con naturalidad, pero que cuando se sientan en determinados momentos, como puede ser un acto de un 2 de abril, como puede ser una charla mano a mano, con un mate de por medio, o como puede ser la presentación de este libro, te das cuenta que, por suerte ellos dicen, existe el centro a nivel provincial, que logró de alguna manera unirlos, en donde ellos pueden narrar, contar, llorar, abrazarse, y descargar estas emociones, que no deben ser fáciles llevarlas en la espalda, Sergio. Así que a nosotros, si me permitís, también nos produce emoción poder concretar, prácticamente un sueño, de tanto Rafael como de la sala, de los veteranos, que puedan tener ellos, un libro que creo que los va, lo ejemplifica, y narra hechos que son similares para cada uno de ellos. ¿El manuscrito qué disposición final tendrá? ¿Estará en la misma sala expuesto? Sí, 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 la primera donación, que son 70 libros, va a ser para la sala evocativa de Malvinas, ellos en estas horas decidirán si lo van a obsequiar, o lo van a vender, para poder recaudar fondos y sostener así la sala, que a su vez tiene un acompañamiento municipal, esta sala, pero esto quedará a criterio, seguramente mañana sabremos la disponibilidad final. No obstante, el señor intendente también dispuso obsequiar estos libros a distintas instituciones de la ciudad, y bueno, permanentemente a través de nuestra imprenta, realizaremos impresiones esporádicas de algunos ejemplares para obsequiar, para que toda la comunidad pueda acceder. Y también estábamos hablando de tener, porque la imprenta municipal, que a su vez estamos próximos ya a poner un funcionamiento, la editorial municipal, pero la imprenta ya realizó varias publicaciones y varias producciones propias del municipio, y ya hemos reeditado y recuperado textos que no se encontraban más, así que la intención, quizás en un futuro muy corto, es tener cada una de estas producciones en un sitio web que esté al alcance de toda la comunidad. Me queda de esta charla una sensación ambigua, ¿no? Digo, empezaste diciendo que hay un excombatiente que volvió y se suicidó, después alguien que narra y se ve en este libro una experiencia también con matices, la alegría, la tristeza, la desazón, lo que significa básicamente una guerra, pero queda también, de lo que me acabas de contar, la sensación de que se han generado vínculos muy estrechos entre personas que hasta ese momento eran desconocidas entre sí, ¿no? Digo, vínculos de amistad muy profundos. Digo, la verdad que cuando uno habla de un excombatiente, lo sitúa en un lugar muy particular, pero la verdad que hay tantos matices en esto, en esta historia, en la historia de Malvinas, que uno nunca termina de sorprenderse. Y la pregunta es, ¿cómo toman los jóvenes hoy? ¿Cuál es tu percepción de esa parte de la historia que todavía no está bien contada, de guerra Malvinas? Yo creo, Sergio, que en los últimos años se tomó un poco más de conciencia, sobre todo en el sector estudiantil. Los veteranos están saliendo mucho a las escuelas, y las escuelas están viniendo mucho a la sala evocativa. Vienen todo el tiempo escuelas que no son de la ciudad, que son del departamento, que son de otras ciudades, porque hay muchos elementos, muchos recuerdos de esa época, muchas imágenes, muchas fotografías, muchos videos, que te pueden trasladar a ese momento. Y el trabajo que hizo la sala evocativa es de esto, mantener viva la llama, la memoria de lo que significó un conflicto bélico, lo que significó perder vidas, y lo que significa mantener la historia viva, de lo que son las cielas Malvinas, de lo que fue esta guerra. Es decir, de nunca olvidar a esas personas que fueron con un fusil, que nunca habían tirado, que practicaron días antes, y que fueron a la guerra. Creo que, por lo menos lo que se nota en la región nuestra, es de que se mantiene vivo y se recupera. De hecho, el prólogo lo escribe una docente, que ella cuenta más o menos, y creo que te da una respuesta a tu pregunta. Déjame que recuerde el nombre de la docente, porque es interesante lo que ella comparte desde el punto de vista de docente. Ella misma sostiene en la presentación de este libro, de que el movimiento Malvinas o el tema Malvinas era una cuestión de historia, era una cuestión historiográfica y de estudio. Evelyn Martínez es la docente que hace el prólogo, y que a través de un contacto que tuvo en su escuela, cuando reciben a los veteranos y vienen con un audiovisual, y le cuentan lo que vivieron ellos, y le responden a los chicos las distintas preguntas que le hacen, porque ahí está la trampa, ahí está la cuestión, las curiosidades y las dudas que hoy tienen los chicos que no vivieron esa época. Y ahí Evelyn nos cuenta en su prólogo, que cobró dimensión de la importancia que es Malvinas para todo el país. Entonces, ella cuenta el antes y el después de haberlos conocido a nuestros veteranos de guerra. Entonces, creo que es una opinión muy válida para tenerla en cuenta, porque quizás a muchos les pasa lo mismo. Tienen conocimiento historiográfico de lo que fue la isla Malvinas, lo que fue la guerra, lo que pasó en ese contexto histórico del país, y punto. Y una vez que toman contacto con la sala, con los veteranos, y que les cuentan la crueldad, lo que vivieron, lo que pasaron, lo que fue rendirse, y lo que fue ver cuando se cae el pabellón nacional y se hizo uno que era desconocido para ellos, creo que ahí hay un quiebre en cada una de las personas que toman contacto con esta historia y con ellos, y empiezan a vivirlo de otra manera. Por suerte, en los últimos años de la gestión municipal, se hicieron varias acciones, varias actividades. Nosotros el año pasado, con los 40 años, tuvimos la gran suerte, la gran bondad, de tenerlos a todos los veteranos reunidos en una cena que ofreció el Intendente a la noche, para cerrar una serie de actividades que se habían realizado en Concepción del Uruguay. Y bueno, fue la verdad que un momento muy lindo, verlos abrazarse, compartir, vinieron con sus esposas, con sus esposos, también todos compartiendo este momento y recordando con alegría el que pueden contar, que pueden seguir mencionando a Malvinas y pueden dejar huellas. Que ahí está la cuestión. Sí, la verdad que cada vez que aparece una iniciativa con estas características, contando en primera persona lo que significó la guerra a Malvinas, me parece que sirve para eso también, para poner en valor el momento histórico. No solo que se resuma en un título, sino que se cuente la historia. Y acercar esto que dice el libro, las vivencias. Claro. No solamente lo que uno a veces lee, la frialdad de un libro de historia, sino también de las vivencias contadas en primera persona de los propios veteranos de guerra que estuvieron, que bueno, soportar el frío, el cansancio, todo lo que cuenta Rafael en este libro, que te vamos a hacer llegar uno, Sergio, a la brevedad para que puedas compartirlo con tus colegas, con tu gente, con tu audiencia, porque de eso se trata. De dar a conocer las vivencias más allá del hecho historiográfico. Las vivencias de lo que significó la guerra de Malvinas para el pueblo argentino. Bueno, ahí le agradecemos muchísimo la predisposición a nuestro director, a Juan Carlos. Estamos viendo imágenes en una tercera ventana de aquel momento histórico. La verdad que se me eriza la piel. En este preciso momento se me acaba de erizar la piel y digo, yo lo viví siendo muy chico, tenía apenas 12 años. Yo nací en 1970, digamos, Malvinas fue mi infancia barra adolescencia, ese periodo tan particular que a mí particularmente me marcó. Nunca voy a olvidar haber llevado un cartón de cigarrillos 43.70 para los soldaditos de Malvinas. Al colegio, digo, ¿no? Porque era lo que nos pedían. Son momentos que quedan grabados para siempre, ¿no? En la memoria. Y está buenísimo que se cuente la historia y que sea el Estado, a partir de una editorial municipal, la encargada de revivir y poner, digamos, nuevamente en conocimiento a la gente lo que fue aquel momento. Primero, felicitarlos, Antonio, y segundo, agradecerte la generosidad de habernos atendido a esta hora de la mañana. Sabemos que hay múltiples ocupaciones, sobre todo a la hora de estar al frente de la comunicación de un municipio como Concepción de Uruguay. Te dejo un fuerte abrazo y quedo a la espera, sin dudas, de un ejemplo. Sí, sí. Y te invito a vos, a tu audiencia, lo vamos, el acto, la ceremonia mañana 17.30 será transmitida en directo a través del canal oficial de YouTube. Bueno, en Municipalidad de Concepción de Uruguay y van a poder ver en directo la presencia de nuestros veteranos, no solamente de Concepción de Uruguay, sino también veteranos del interior de la provincia de Entre Ríos que van a llegar con sus familias para presenciar este grato momento que nuevamente los reencuentra ni más ni menos que en esta histórica ciudad ubicada a la vera de un río tan hermoso como el río Uruguay, Sergio. Abrazo grande, Antonio. Gracias por el contacto. Tengas buen día. Cuídense mucho. Buen fin de semana. A ver, la verdad que nos pasamos de largo, ¿no? 12 del mediodía, 4 minutos en la República Argentina, pero bueno, queríamos terminar de redondear esta historia y bueno, agradecerle a Juan Carlos, nuestro director, que además ha conectado algunas imágenes de archivo para compartir en la pantalla partida. Yo, aquellos que están escuchando 91.7, los invito después a ver el video cuando lo subamos al canal de YouTube de Vórterix Litoral. Tenemos un canal también de YouTube donde quedan archivadas todas las notas, todos los reportajes, no solo de la cúpula, sino de toda la programación de Vórterix Litoral. Así que nada, los invitamos después a repasar estas imágenes justamente en este canal.